Desde las 8 horas en punto de reunión en la maquinita en una marcha hacia el domo de la plaza cívica 18 de marzo, autoridades de esta ciudad encabezaron la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, dándose a conocer cifras importantes por el sector salud. Agrega el doctor Víctor Hugo Su Jiménez que lo importante es detectar a tiempo y estar alerta a los síntomas que puedan presentar los menores de edad, ya que este es el principal problema, lo que complica cualquier tratamiento, que son varias las causas para el cáncer infantil. Son multifactoriales, desde cuestiones de tipo ambiental, de tipo alimentario, tabaquismo, alcoholismo, en los padres, con el tiempo ya representan en lo mío, o algunas cuestiones genéticas. Básicamente va a haber un factor que va a desencadenar este tipo de procesos, pero tenemos municipios en donde tenemos ya niños en tratamiento, que es el de Clomenamata, tenemos el municipio de Mecatlán, tenemos de Jiripoza Rica, Tihuatlán, Castillo de Cayo, Casones, Sosopolco, que son niños que ya están en tratamiento y algunos que están en control. Ya se ha concluido su tratamiento principal, la primera fase, y ya nada más están siendo vigilados, para poderlos dar de alto. Ante esta situación, la presidenta del DIF municipal, Araceli Sánchez de Quirós, invita a la ciudadanía a no descuidar a los niños, siguiendo las recomendaciones del sector salud. Y no debemos descuidarlos, como lo dijo el doctor, si vemos alguna bolita, algún absceso que tenga nuestro niño, algún síntoma, pues inmediatamente hay que acudir al hospital, llevarlo, que lo exploren, y pues hacerle sus estudios respectivos, para descartar a tiempo. Si lo hacemos, si lo dejamos, más adelante podemos arrepentirnos. Mejor, desde ahorita, hay que descartar, hay que hacer estudios, y pues esperemos en Dios que no tengamos tanto niño con cáncer. En un programa permanente de capacitación a personal del sector salud, y con visitas a escuelas, capacitarán a padres de familia para combatir este mal. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.